como quitar la marca de shopify, quitar powered by shopify esto es algo muy sencillo, entonces vamos a ir a nuestro navegador ya tenemos que estar bloqueados en shopify, yo tengo acá mi tienda que es esta que está acá, para quitar esa parte les voy a mostrar cual es, voy a darle acá en customize y vemos cuando bajamos de todo que sale my story powered by shopify, esta parte que está acá esta parte que está acá, esta parte que está acá la podemos cambiar y la forma de cambiarlo es la siguiente vamos a darle atrás, vamos a darle acá en los tres punticos vamos a darle en la parte que está acá, editor del contenido del tema a mi me sale en inglés, pero pues será la última opción que le sale vamos a darle clic y vamos en esta parte de los filtros, vamos a buscar acá powered powered, sale enter y vemos que acá nos sale nos sale acá, links powered by shopify este que sale acá es el que vamos a cambiar entonces vamos a poner, voy a duplicar esta pantalla para que ustedes vean los cambios, voy a ir a mi tienda voy a abrir mi tienda y entonces voy a darle acá voy a darle por ejemplo ropa, ropa nueva le voy a dar en save, aquí ya se me guardó voy a darle acá recargar, esperar que cargue bajamos y vemos que ya ha cambiado esta sería la forma de hacerlo y es la forma más usual y sencilla hay una forma de hacerlo por código pero esta sería la mejor forma debido a que pues no te complicas tanto entonces espero que te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte no te olvides de darle like y suscribirte a mi tienda